No somos iguales durante los gobiernos neoliberales, no se atendió en realidad el problema de la violencia en nuestro país. Ahora es distinto, hay bienestar para el pueblo, los jóvenes tienen oportunidad de trabajo y de estudio. Yo cuento con un grupo que me apoya, de gente honrada que no permite la impunidad. Ya se creó la Guardia Nacional, con 115 mil elementos, mujeres y hombres, leales a México. Cuarto Informe, Gobierno de México. ¡Gracias!